El idioma inclusivo Esto es idioma inclusivo. No la pavada de. Eduardo Feynman realizó un fuerte comentario. ¿Qué son las feministas del lenguaje inclusivo? Políticos, quienes luchan por la aprobación del mismo. Uno de los que se mostró en contra y no ocultó su fastidio fue Eduardo Feynman, el conductor aprovechó la ocasión y retomó el tema. El contexto tiene que ver con la asunción del nuevo presidente de Brasil. Jair Bolsonaro asumió su mandato en una tradicional ceremonia, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido y causó un impacto mundial. La protagonista del episodio fue la primera dama, Michelle Bolsonaro rompió el protocolo y se dirigió al pueblo de su país con un lenguaje de señas. Las elecciones le dieron voz a los que no eran escuchados. El ciudadano brasileño quiere seguridad, paz y prosperidad, expresó Michelle. Al enterarse de insólito hecho que causó la admiración de todos, Feynman habló de lo sucedido, esto es idioma inclusivo. La primera dama de Brasil dio su primer discurso en el Palacio Presidencial con lengua de señas, SIG, comentó el conductor en su Twitter. El toallete periodista generó opiniones divididas, algunos halagaron a la primera dama y se mostraron a favor de la iniciativa, un ejemplo a seguir y mejor que las retrasadas de las actrices unidas. Unas lacras que usan el igualizo para llenar sus programas y promocionar sus novelas. Otros no tuvieron piedad y destrozaron al conductor de 24, inclusivos somos nosotros, Edu, que te aceptamos en la sociedad con tus limitaciones mentales y todo eso, ¿por qué no te vas a ver así nos harías un favor, ese o ese muy cuadrado?, fueron algunos comentarios. Las feministas y el lenguaje inclusivos son temas que generan grandes debates en el país, varios se mostraron a favor y muchos en contra. A pesar de las opiniones divididas y sin la aprobación de la Real Academia, la particular forma de inclusión en el lenguaje es utilizado por varias figuras del medio del espectáculo y sobre todo por referentes políticos, quienes luchan por la aprobación del mismo. Uno de los que se mostró en contra y no ocultó su fastidio fue Eduardo Feynman, el conductor aprovechó la ocasión y retomó el tema. El contexto tiene que ver con la asunción del nuevo presidente de Brasil. Jair Bolsonaro asumió su mandato en una tradicional ceremonia, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido y causó un impacto mundial. La protagonista del episodio fue la primera dama, Michele Bolsonaro rompió el protocolo y se dirigió al pueblo de su país con un lenguaje de señas. De forma muy especial me gustaría dirigirme a la comunidad sorda, a las personas con deficiencias y a todos aquellos que se sienten olvidados, serán valorizadas y sus derechos serán respetados. Las elecciones le dieron voz a los que no eran escuchados. El ciudadano brasileño quiere seguridad, paz y prosperidad, expresó Michele. Al enterarse de insólito hecho que causó la admiración de todos, Feynman habló de lo sucedido, esto es idioma inclusivo. No la pavada de diputados o les chiques. La primera dama de Brasil dio su primer discurso en el Palacio Presidencial con lengua de señas, SIC, comentó el conductor en su Twitter. El periodista generó opiniones divididas, algunos halagaron a la primera dama y se mostraron a favor de la iniciativa, un ejemplo a seguir y mejor que las retrasadas de las actrices unidas. Unas lacras que usan el igualismo para llenar sus programas y promocionar sus novelas. Otros no tuvieron piedad y destrozaron al conductor de 24, inclusivos somos nosotros, Edu, que te aceptamos en la sociedad con tus limitaciones mentales y todo eso, ¿por qué no te vas a ver así nos harías un favor, ese o ese muy cuadrado?, fueron algunos comentarios. Las feministas del lenguaje inclusivos son temas que generan grandes debates en el país, varios se mostraron a favor y muchos en contra. A pesar de las opiniones divididas y sin la aprobación de la Real Academia, la particular forma de inclusión en el lenguaje es utilizado por varias figuras del medio del espectáculo y sobre todo por referentes políticos, quienes luchan por la aprobación del mismo. Uno de los que se mostró en contra y no ocultó su fastidio fue Eduardo Feynman, el conductor aprovechó la ocasión y retomó el tema. El contexto tiene que ver con la asunción del nuevo presidente de Brasil. Jair Bolsonaro asumió su mandato en una tradicional ceremonia, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido y causó un impacto mundial. La protagonista del episodio fue la primera dama, Michelle Bolsonaro rompió el protocolo y se dirigió al pueblo de su país con un lenguaje de señas. Las elecciones le dieron voz a los que no eran escuchados. El ciudadano brasileño quiere seguridad, paz y prosperidad, expresó Michelle. Al enterarse de insólito hecho que causó la admiración de todos, Feynman habló de lo sucedido, esto es idioma inclusivo. No la pavada de diputados o les chiques. La primera dama de Brasil dio su primer discurso en el Palacio Presidencial con lengua de señas, SIC, comentó el conductor en su Twitter. El toallet del periodista generó opiniones divididas, algunos halagaron a la primera dama y se mostraron a favor de la iniciativa, un ejemplo a seguir y mejor que las retrasadas de las actrices unidas. Unas lacras que usan el igualismo para llenar sus programas y promocionar sus novelas. Otros no tuvieron piedad y destrozaron al conductor de 24, inclusivos somos nosotros, Edu, que te aceptamos en la sociedad con tus limitaciones mentales y todo eso, ¿por qué no te vas a ver así nos harías un favor, ese o ese muy cuadrado?, fueron algunos comentarios. Amigos, uh, mas m y y y y y y